Hoy en Vidilla tiempo para un unboxing rápido de producto de estos elementos con pocas piezas, no demasiado complicados, que nos gusta porque son útiles para la vida cotidiana y sobre todo para todo el ciberespacio que en cualquier momento puede querer buscar este producto y ver un poco cómo funciona, cómo maneja y qué resultado da. Se trata del Manual Coffee Grinder. Sí, Grinder. Ya sabemos que esa palabra puede ser un poco ambigua. Aquí pone Grinder con E, no Grinder sin E. Ya sabemos que Grinder sin E es otro tipo de molinillo para hacer otro tipo de cosillas en privado. ¿Qué da para hablar? La verdad, el Grinder es un universo muy vidilla en muchas cosas. Nos puede dar para muchos comentarios, para muchos análisis y quizá próximamente hagamos un vídeo al respecto. En este caso no, es el molinillo de café manual de Henry Charles Collection, adquirido al precio de 19 euros en Amazon. A ver, si buscáis este molinillo en Amazon lo encontraréis el mismo modelo en diferentes fotografías con diferentes marcas y diferentes edigrafías según la marca que compráis y precios que oscilan entre 2 euros para arriba y 2 euros para abajo. Porque hay una cosa que le está pasando a Amazon últimamente y que se está aliexpresizando. Se está volviendo un poquito como la página china de compra de productos hiper baratos y cada vez aparecen más productillos que dices... No sé, demasiado barato para lo que me estás ofreciendo. El molinillo manual coffee grinder de Henry Charles Finest Collection. La colección más fina, más delicada, más pitiminí de las cositas de Henry Charles. A mí me da en la nariz que Henry Charles como que no existe y se ha inventado la marca para este producto porque buscas en Amazon y yo por lo menos he sido incapaz de encontrar más productos de la fina colección de Henry Charles. ¿Nos fiamos? Nos fiamos. Abrimos el producto. ¿Qué es? Lo dicho, un molinillo de café manual, no eléctrico. En Amazon lo venden un poquito como para irte de camping, no demasiado como para grindear café en casa. Pero si el consumo que haces es poco, es mínimo, pues un molinillo manual como este te puede venir muy bien. Unboxing va a ser rapidísimo por lo que estoy viendo porque vamos, el producto viene envuelto en plástico de burbujas. ¡Una manivela! Aquí está, pura y dura. Una manivela para manejarlo con un agujero en forma de tuerca, pues para ensamblarlo, suponemos. Y aquí está. ¡Hala! Con dos cojones. El producto sin instrucciones ni nada. Vamos a ver, ¿qué es darme vueltas a una manivela? Ya lo sé, que es fácil. Pero se supone que el producto es graduable. Puedes graduar el grosor con el que te saca el grano de café. Pero lo dicho, el producto viene a pelo, puro y duro. La caja de cartón absolutamente vacía. Después de sacar el cachavo. Y aquí, plástico. ¡Uh! Madre del amor. Si nos ve Greta Humbert nos dice, you are bad, you are dangerous. Somos valos y peligrosos porque viene dos bolsas de plástico de burbujas. No solo una. Pues aquí lo tenemos. El molinillo. Ni tuerca ni nada. ¿Para qué? Viene la parte superior con la forma de tuerca y la manivela. Se lo endiñas y ya está. Pero se queda suelto. Si le das la vuelta, se cae. Pues sí, efectivamente se cae porque no tiene tuerca ni tiene nada. Simplemente es apoyarlo y ya está. Hombre, para guardar es práctico porque lo levantas, lo pones así un poco pegado y lo puedes guardar en el armario. Ahí viene, oye. Muy elegante. La serigrafía de Henry Charles. La verdad que me hace un poco una bomba de vacío de estas para provocar elecciones de forma artificial. Dos partes. Esta en la que acabará el café molido. Ahí lo vemos. Con un plastic curry. Un contenedor interior de plastic curry. ¿Qué se puede sacar? Pues no. Viene como muy muy fijo y no se puede sacar. Está encajado ahí dentro del cilindro de aluminio Henry Charles. Y la otra pieza. El grindereador. Vamos a ver cómo va esta roda con un corte de plano porque aquí no hay instrucciones. Y vamos a ver cómo se maneja. Pues al parecer esta roda negra es la que se mueve. Esto suena un poco mal. Para graduar el grosor del molido. Pero esto suena que da susto. Presuponemos que esta es la parte de tuerca que se puede... Bueno, no sabemos si es así o no. Sacar o meter según la finura que queramos de grano. Esto no gira. No sé si me estoy cargando el producto intentando graduarlo. ¿Y los granos por dónde se echan? Por la parte superior. Así. A pelo. Directamente. Ahí vemos el contenedor de los granos para echar los granos de café. Se tapa. Se pone la manivela. Y a medida que muele, pues cae aquí. Vamos ya a coger un poquito de café. Hemos optado por esta edición de aniversario de Starbucks. 250 gramos de café en grano con un envoltorio muy bonito de, ya sabéis, amigos, esa cafetería en la que no te dejan entrar si no vas con un ordenador de Apple. Aquí tiene como la válvula de frescura o algo así, que tiene una pequeña rajita. Dios mío. Se le hago una especie de acción vandálica y nos habrán envenenado todos los paquetes. Bueno, no lo sabemos, pero es muy bonito el paquete, aunque un poquito caro, la verdad. Para qué engañarnos. Pero como todo lo de Starbucks, que te ofrece lo mismo que cualquier otra cafetería, pero a precios un poquito más caros. Pero y la imagen que te da, ese vasito con el logotipo y tu nombre puesto en garabato, para ir por la calle, en plan, como si estuvieras en el Diablo Vista de Prada, mismamente, en una película de Hollywood, que nos gusta un rico postureo. El café, Anniversary 2019, Spicy and Bold, con cuerpo y un poco especiado. ¿Espaciado? No, especiado. Abrimos el paquete. Aquí nos encontramos el alambre para poder volverlo a cerrar. Hombre, muy, muy al vacío no estaba, la verdad. Ah, no ha sido muy difícil de verlo. Y aquí vemos los granos, chocolateados. A ver, que son granos de café. Ya, ya lo sé, son granos de café. Bueno, al grano. Y echamos granos en el contenedor de Henry Charles. Se nos caen todos. Oh, unos pocos más. Madre mía, esto se llena echando leches. No me extraña que digan que es para un camping, porque no cabe nada, amigas. A ver, si miras el producto en Amazon, te lo venden con imágenes alguna un poco campestre, como, por ejemplo, esta. En esta imagen podéis ver, parte de España, tres mirando, uno trabajando. Como todos están emocionados en torno a esa gran ceremonia que es la molienda del café. El chico muele el café y todos los demás amigos miran, observan y disfrutan cómo muelen el café. Nosotros ya tenemos aquí los granos. Cerramos la tapa, colocamos el envase, manivela y a girar. ¡Oh, qué dureza inicial! Ya va cayendo el café. ¡Oh, qué suavidad! ¡La molinera, qué desgranado! Ahí vamos viendo el polvillo que cae. Podemos estar todo el día así, amigas. Se supone que el sistema de molienda es de cerámica, que según Amazon, ya sabéis, esa fuente a veces no demasiado fiable, provoca una mayor durabilidad más allá de las cuchillas de metal. Vamos a ver si quedan muchos granos o no. Pues sí, quedan prácticamente todos los granos. Y esto va a paso burra. Vamos a ver la finura de la molienda. ¡Madre mía! ¡Qué arenoso! De nuevo algo arenoso, como el Colacao Noir. ¿Que no habéis visto todavía la revisión de Colacao Noir? Pues ya estáis tardando. ¿Tenemos fe en que esto siga moliendo? Sí, tenemos fe. ¡Madre mía, hija mía! Con esto haces un brazo que ni nadal. Vamos a acelerar un poco la imagen. Tiene pequeños atasques. Creo que yendo despacio va mejor, porque si vas muy deprisa, los granos dentro como que saltan y evitan caer en las ruedas molientes. Si vas despacio, no saltan tanto y se cuelan y empiezan a desgranar su producto. ¡Viva la electricidad! Le podrían haber puesto una dinamo y recargas una linterna, no sé. La verdad que sí se parece al grinder, porque cuesta un montón conseguir un polvo de café. Oye, pues que queda muy bien. Oye, que esto se va llenando el café. La verdad que muy fino se ha quedado. No sabemos si la cafetera italiana, ya sabéis la típica de... ¿Cómo? Cafetera italiana. Le influirá mucho el café más fino o más gordo. A lo mejor si es muy fino, pasa el café y sabe demasiado fuerte. ¿Cómo es el aroma a café recién molido? Pues a café. ¡Oh, que ha hecho vacío! Pues que ya está. Que solo queda una pequeña arenilla. Pues hasta aquí. Ahí lo vemos con restos de café. No sé cómo se podrá limpiar. Y aquí el contenedor. Hasta la marquita con bastante café dentro. ¿Cuánto aguanta este café? Pues no sabemos. La verdad que está bastante arena. Ha quedado demasiado molido. Se supone que moviendo la rueda negra a esta podemos graduar... ¡Uh! Que caen los restos. Podemos graduar el nivel de grinderización, de molinilleo, de molido del café. Pero ya hemos comprobado que está un poquito dura. Ahora, lo dicho, en Amazon hay el mismo modelo con diferentes serigrafías. En esta, Henry Charles, The Finest Collection of Henry Charles. Luego hay otras con otros dibujitos. Y en algunas creo que traen incluso funda. Aquí no. El señor Henry Charles ha pasado de funda como de comer mierda. Y no ha metido ni instrucciones. A pelo. Está un poquito caliente el cacharro. Es de mi mano, es de mi cuerpo, es de vidilla. Hasta aquí este unboxing de producto del molinillo de café manual Henry Charles. Ya sabéis. Suscribíos. Que pueden ser unboxings sencillos, más complicados. Menos eléctricos, más eléctricos, chorradas, recetas o lo que caiga en cada momento. Adiós. Es como un mantra.